¡Hola gente! Bienvenidos a esta primera parte del gameplay del juego, Slamdang SD HIT UP! Vamos a iniciar el modo historia, en el cual podremos ver las aventuras de Hanamichi Sakuragi y su paso para conquistar el corazón de Ayako, según el anime, para los que los vieron, para los que no, bueno, es un anime, es un juego de basquet y punto y listo. Vamos a iniciar el primer partido contra Rionan. Lo bueno es que este juego es bastante fiel a lo que es el anime. Acá en Rionan todavía no tenían a Fukuda. El problema es Fukuda, porque se dice No Caracter. Ahí hay un hueco libre. Después, más adelante, cuando llegamos el otro partido contra Rionan, va a aparecer Fukuda en ese espacio donde dice No Caracter. Así que, bueno, vamos a iniciar el primer partido contra Rionan. Ahí, me equivoqué botón. Ahí vamos, vamos cuatro ojos. Eso, dale al chino, dale al morenito. Ahí, bien, mis primeros dos puntos. ¿Cómo se llamaba el Capitan? Utumi creo que se llamaba. ¡Guarda! ¡Rebote! ¡Dale, dale! ¡No! No importa. Vale chino, dale morenito. Pásasela a Fukuda. Dale. Y dos puntos. No, no, no chino, no. Vamos, una clavada. ¡Ah, no! Dale. Bien, tiro sencillo del Capitan Gorilla. Ahí. Basta, chino. Son inútil. ¡No! Bueno, vamos igualados para K4. Dale, moreno. Dale, cuatro ojos. ¡No! Rukawa la perdiste. ¡Ah, no! La pasen tan rápido que me pierdo. ¡Ah! Vale, no importa. Vamos perdiendo por dos puntos. Vamos a hacer unos tres puntos. ¡Dale, Rukawa! ¡Ah! ¡Ay, no! Rukawa, ¡no! ¡Dale, Gorilla! ¡Eso! La clava del Gorilla. ¡Dale, Rukawa! ¡Ah, que casi se la sacó ahí! ¡Guarda! ¡No, no, no, no! Bueno, entró. No importa. Vamos, Rukawa, que son las estrellas del equipo. ¡No! ¿Qué hiciste, boludo? ¡Sos el Capitan! ¡Me la puedes perder! ¡Eh! ¡No, no, no! Tan rápido no. Dale, chino. ¡Ah! ¡Uh! ¡Falló Sendo! ¡Guarda! En este primer partido, recuerdo que lo había perdido el equipo de Yoho, en el anime. Creo que eran por dos puntos. ¡Bien! ¡Cuatro ojos! ¡Ahí se puede! ¡Bien! 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 Vamos a hacer una clavada. ¡No! Bueno, un tiro sencillo. ¡Guarda! En suspenso. ¡Bien! Cuando se llena la barra amarilla que está ahí arriba, que se llena a través de... haciendo pases. ¡Un triple punto! ¡Bum! ¡Me mató! Bueno, cuando se llena la barra se puede hacer un ataque especial. Así que vamos a tratar de poder llenar esta barra haciendo pases. ¡Ah! ¡Bien, Rocagua! ¡La perdiste y la ganaste vuelta! ¡Tres puntos! ¡No, no, no! ¡Dale, gorila! ¡No, no te puedo creer! ¡Guarda! ¡Collino! ¡Ese es Collino! ¡Me acuerdo! ¡Ah! Rocagua... ¡Se la saqué justo y volví! Y este no me acuerdo cómo se llamaba. ¡Dale, Rocagua! ¡No! ¡Cuatro ojos! ¡Guarda! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Estoy perdiendo por 5 puntos. 10 a 15. ¡Vamos, Rocagua! ¡Dale, Capitán Gorila! ¡Esquívalo! ¡Eso! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡No, no, Chino! ¡Sos un inútil! ¡Dale! ¡Bien! Voy a poner a Hanamichi Sakuragi... ¡Bien! ¡Vamos! Bien, ahora estamos a un punto. Voy a poner a Hanamichi Sakuragi en el segundo tiempo, porque era el jugador estrella. Además, recuerdo que en el anime también lo ponían tarde, así que... ¡Vamos a hacerlo! ¡Ah! Me agarró un rebote encima. Vamos, Capitán Akagi. Para... ¡Cuatro ojos! ¡Cuatro ojos para Rocagua! ¡Tiro sencillo a Rocagua! ¡Bien! ¡Ah! Ya lo dimos vuelta. Estamos a un punto de arriba. ¡Bien! ¡Gorila! ¡Guardá! ¡Eso! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Moreno! ¡Oh, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Guardá con Collino! ¡Guardá que es Sendo! ¡Guardá para atrás Sendo! ¡Qué hijo de putas de Sendo! ¡Entra todo! ¡Tenemos cuatro ojos! ¡Eso es el Subcapitán! ¡Sukawa! ¡Amaga! ¡Amaga! ¡Amago! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ppectacular! ¡Seguimos a un punto de diferencia! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Capitán Akagi! ¡Dos puntos! ¡Ay! 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 ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Ahhhh! ¡Más de 3 segundos! Y le regalé la pelota. Bueno, ahí va. Uekusa creo que se llama ese. Sendoo. Para atrás. Ah, re canchero el pase. Ahí va Utsumi. ¡Ah! Yo hago el mismo tiro con mi capitán acá y... No, no, no. Es un rebote. Dale Rukawa. Bien. Nos mantenemos a un punto de distancia todavía. Dale. Guarda el con este. Guarda el con este que tiró bien. Y, sendoo. ¡Ah! Vamos Chino. Es tu momento. Mornito. Y, dale. Dale que sos la estrella. Sos la estrella, Rukawa. 22, 23. Dale Moreno, te están bailando. Ahí lo manejo yo encima. Me, 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 me... ¡Pum! Me he visto. Me, me, me fumé una clavada de, de... De capitán Usumi. Guarda cuatro ojos. Dale. Vamos a pensar la jugada. Ahí. Cuatro ojos. Hacemos la misma. Con Rukawa. Vamos a hacer un tiro a tres puntos. ¡Ay no! Dale. ¡Bien Rukawa! Dale clavala, clavala. ¡Ah! ¡Qué frase! ¡Bien Rukawa! ¡Bien! ¡Es tu momento! ¡Tres puntos! ¡Espaldas! ¡Ah! ¡Y la recuperó! ¡Ah no! ¡El Morenito! ¡Bien Rukawa! ¡Vamos! 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 ¡Hacemos otra! ¡Hacemos otra! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! Mira Rukawa con rebote y todo. ¡Listo! La estrella del equipo. Cae de Rukawa. Y el capitán acá. ¡Oh! Este es un boludo. Guarda. Ahí. Ahí. ¡Ah! 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 ¡Era mi oportunidad del rebote! ¡Ah! Vamos a pensar. Vamos cuatro ojos. Kukawa. ¡Ah! ¡Qué clavada! ¡No! Falta. Defensive Fall. Número 4 de Yohoku. ¡No! Bueno. Ya muchas faltas del capitán. ¿Y eso que no entró Hanamichi Sakuragi? El rey de las faltas. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Bien! Mi oportunidad para... ¡Ah! ¡Che! ¡Estoy perdiendo! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy ganando! ¡30 a 27! Para ampliar mi diferencia de puntos. ¡Ah! Guarda. ¡Dale, chino! ¡A rebote, rebote! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a ponernos a 5 puntos de diferencia ahora! ¡Bien! 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 Ya lo sabía. Bueno, ya igual 5 puntos, no me da mucha confianza. ¡Vamos Moreno! ¡Es tu oportunidad Moreno! ¡No! ¡Ves! ¡Dos forros! ¡Ves! ¡Hace dos puntos pero con falta! ¡Para lo ofensivo! Bueno, igual hiciste el punto, si no. Guardo con este. ¡Ah! ¡Ese es Kojima! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! 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 Guardo con el Capitán. ¡Bien! ¡Viene el Chino! ¡Viene el Chino! ¡Ay no! ¡No! ¡Mal! ¡Eh! ¡Yasuda! ¡Yasuda se llama! ¡No! ¡Mira lo que hice! ¡Yasuda se llama el Chinita! ¡Son todos Japoneses! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sos muscular enfrentos! ¡No! ¡Man, todo! De colores Bueno, ahora estamos a 1 punto, ¿eh? Estaba ganando por 5 puntos ¡Bien! ¡Bien! ¡¡No...! Kassi, 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 capitán Ese es Coyina ¡Guarda! Vamos, Kogure Que asuda este, que no me acuerdo Kakuta creo que... No, ¿qué hiciste, boluda? La devolvió alguien que no existía No hay nada Uh, ahora nos van a pasar ¡Guarda! ¡No, no! ¡Acagui! ¡Bien! ¡Acagui! ¡Vamos, Rukawa! ¡Sos la estrella! No te la puedes Ah, era nuestra oportunidad para... Era mi oportunidad, que nuestra Guarda, guarda, guarda ¡Uh! ¡Bien! Es un vaivén Ah, esta vez no puedo fallar No puedo fallar No, el ajo, esta madre Sendo Puto Guarda Guarda ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Se puso! Bueno, ahora voy perdiendo Está muy parejo el primer partido Si me cuesta el primer partido, no me quiero imaginar los 8 ¡Acagui! ¡Clavalo! ¡Aaah! ¡La clavada del gorila! ¡Aaah! ¡La clavada del gorila! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me la devolvió! ¡Que hijo de... ¡Que mamá! ¡Vamos, Rukawa! ¡Es tu oportunidad de lucirte! ¡3 puntos! ¡3 point de espalda! ¡Mirá! ¡Aaah! 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 ¡Ya se ve! ¡Estamos empatados ahora! 6 minutos del final Me llama mucho la atención que en este juego haya solo 2 tiempos de 20 minutos ¡La p***! No, ya tengo 2 faltas con aca y 2 faltas con Bokawa Que haya 2 tiempos de 20 minutos en lugar de 4 tiempos de 15 minutos ¡Bien! 4 tiempos de 15 minutos como es un partido normal ¡Le baje! 15 minutos, ¿no? ¡Sí! ¿Verdad? ¿3 puntos? ¡Uh! ¡Bien! Seguimos ganando por 2 puntos ¡Dale, Morenito! ¡Es tu momento! ¡Yay! ¡Bien, bien, bien, bien! Tenemos 4 puntos de ventaja ¡Ya! ¡Bien! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Se la pasó la banda melarra! ¡Claro! A verdad yo no he hecho un partido de f*** ¡Vamos, Rucagua! ¡Cuatro ojos! ¡Bien! Me salió un medio homosexual ese Ya tengo 3 faltas con Akai Tengo que jugar a Akai ¡Guarda! ¡Otra madre! Tengo que invocar esta ¡Vamos! ¡Acá va! ¡Tú momento chino! ¡Guarda! ¡Joder! ¡Guarda! ¡Bien! ¡Agua! ¡Guarda un poquito para que termine! ¡El primer tiempo! ¡Vale chino! ¡No se la saca! Seguimos a 2 puntos No sé si no es morenita ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos capitán Akai! ¡Aquí! ¡A 4 puntos de distancia! ¡Ay! ¡Cáte se la saca con Rokawa! Bueno... A Rokawa ¡No! ¡No! ¡Acá bien! ¡Individual! ¡No! ¡Bien! ¡Fallaste pero le pegaste el Robote! ¡Eso! ¡Bien! 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 Es super fácil de descargar la barra No, no te la puedo No, no, no Si me hacen un punto vamos a empatar No, pero no hagan, me mareo No, 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 sacala Encima tienen toda la barra de ellos Rukawa Bien, bien, hicimos una falta Bueno, no hicimos, provocamos una falta Mejor dicho ¡Vamos! ¡Vale Rukawa! ¡Cala bala! ¡Ay no la clavo! ¡Uy no! ¡Uy! ¡Para! ¡Estamos empatando! ¡Uy no! Tiro libre, no, dejate Ellos me hacen falta a mi No, no tengo tiro libre Bueno, ahora estoy perdiendo ¡Vamos! ¡Chasuda! ¡Va a ser el morenito! ¡Vamos Rukawa! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! Rukawa, provocando faltas Vamos al capitán, el capitán ¡Bien! Estamos empatados A dos minutos y medio del final De la primera parte Guarda con sendo ¡No! 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 ¡Bien! Vamos a dar la oportunidad Para adelantarme en el marcador Vamos a dar la oportunidad para adelantarme en el marcador Con Amagi todo ¡No! ¡Clava la Kaby! ¡Bien! 61 a 59 No puedo dejar que meta más puntos No es Bueno, se va disparo sendo Sigamos ¿Tres puntos? ¿Tres puntos? Si lo sencillo La hacemos segura Tengo dos faltas con Akagi Dos faltas con Rukawa Y dos faltas con Yasuda 63 a 63 ¡Está parejísimo! Vamos a hacer tensa ¡Ahí! ¡Akagi! ¡Bien! ¡Ole! ¡Mion! ¡No! ¡Vale Akagi! ¡Tres puntos! ¡Es tu momento chino! ¡No! ¡Ese chino no invocó un punto en todo el encuentro! ¡Es tu momento moreno! No, mejor no Me venía el otro de atrás Me venía... ¡Ah! Ya falta poquito para la especial Dale Listo La hacemos segura La hacemos segura Porque además Tengo un tiro de tres puntos Segurísimo Vamos ¡No! Bueno, a un punto Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Vamos a ver Vamos a ver que podemos hacer Akagi Con Akagi No ¡Dale chino! ¡No! ¡Chino! ¡No! 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 ¡Dale moreno! ¡Si! 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 Y ahora vamos a poner Al jugador mas talentoso del mundo Hanamichi Sakurad Ay, me equivoqué Acá era para cambiar a la formación Acá para cambiar a los jugadores Vamos a cambiarlo por el amigo chino Que todo lo que quiso hacer Todo le salió mal A Yasuda Y también vamos a cambiar a este Le vamos a poner de ese lado Así lo tenemos acá un poco más atrás Y a Rukawa la vamos a poner en la posición de Akagi que estaba en el medio Ahí está, porque Rukawa tiene... hace más puntos Y bueno, Kogure está bien ahí, así que dejamos todo igual Perfecto, ahí está Ya podemos arrancar con el segundo tiempo ¡Vamos! ¡Bien! ¡Akagi! ¡Akagi para el morochito, el morochito que no invoca nada! ¡Aaah! Ya arrancamos, madre Tenemos que cuidar los puntos porque terminamos muy ajustados ¡Guarda con Zendo! ¡Aaah! Ahí casi se la saco con un Hanamichi ¡Vamos! Vamos a hacer unos pases y cargamos un poquito la barra ¡Uh! Fall defensivo de nuestro morochito amigua Tengo dos falls con Akagi Dos falls con Rukawa Bueno, tenía dos con Yasuda pero lo saqué Y ahora tengo uno con esto Tengo que cuidar la falta ¡Vamos Rukawa! Guardá, guardá, guardá que yo tenía en la especial ¡Uh! ¿Qué pasa? Esperá, ese no es mi número 8 ¿O sí? ¡Ah! No era de ellos Vamos a pensar y lo vamos a hacer ¡Vamos Rukawa! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a un punto todavía ¡Vamos, Kogure! ¡Vale! Vamos a diferenciar a uno O sea, con Hanamichi y Sakura aquí dentro de la cancha Ahora todo es más fácil porque lo tengo a Rukawa en el medio Fall defensivo del 5 Yo no tengo 5, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ah! No, de Kogure, de Kogure del 5 Ya tengo un Pau contado, menos con Hanamichi ¡Bien! ¡Morochito! ¡Poder de morocho! ¡Vale! ¡Vamos Rukawa! ¡Buscamos aclamada! ¡No! ¡Amague! ¡Olé! ¡Bien! Ya nada, tenemos 3 puntos adelantados Guarda con este que sabe ¡Eh! ¡Le pifia, le pifia, le pifia! ¡Ah! ¡Sigamos! ¡Bien! ¡Hanamichi Momento! ¡Baaaaa! ¡La primera que toca Hanamichi! ¡Una clavada! ¡Espectacular! ¡Esperda! ¡No! 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 ¡Iba a decir bien, pero no! ¡No! 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 ¡Si! ¡No! ¡No. Tiene 3, hay que tener cuidado con eso 2 mas y se va expulsado, vamos a tener que meter al chinito que no invoca 1 Vamos Hanamichi La segunda que toca Hanamichi está clavada 100% efectividad para Hanamichi y Sakuragi Bien Ahí viene otra oportunidad para adelantarnos mas puntas Vamos Rukawa Hanamichi, ah no Hanamichi no invoca 1, estirame a distancia Tiene que tener cuidado, los dos teams tenemos la barra llena Ahhhh Ya volvimos a estar un punto de defensa Pero, tranquilo, lo podemos extrañar mas Bien Vamos a... Guardacón Bien Akabi Bien Akabi Bien Akabi Doble bloqueo de Akabi Vamos a hacer la especial con Akabi, que se la merece Ah, espectacular Bien Ya estamos con una ventaja de 5 puntos otra vez Así que vamos a tratar de mantener este margen Ahí, rebote Bien Bien Si encestamos Esta canasta Vamos a estar Ale Hanamichi Tiro sencillo Bien 7 puntos de diferencia Que ya para mi es un poquito Es la mayor diferencia que tuve desde que empecé el partido ¿Verdad? Ah, no importa 89 89 84 Vamos Rocagua Eso Guarda Ahí viene La clava de Rocagua Guarda con Sendo Ahí No Ah, pensé que se la iba a sacar Seguimos a 5 puntos Seguimos a 5 puntos Vamos Hanamichi Corre Hanamichi Ahí, 4 opos Bien Guarda con Rocagua Oh, ella tiene 3 faltas Ya estamos cerca de pasar los 100 puntos Vamos morochito Rocagua 3 puntos de Rocagua No No Uy, la recuperé No No, ¿quién lo tiene? Ay Entra, 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 entra Bien Estuvo complicado, eh Vale Rocagua Cuidado, sin falta, eh Vamos Hanamichi Casi la saco Bueno, vamos despacito Guarda Ahí casi me la sacan Vamos Capitan Gorila Uy, la p*** Guarda que no tenemos mucha diferencia Nooo, otra falta Rocagua Ya tiene 4 con esta Ah, nos hizo la especial Se vengó Nosotros hicimos la especial con Akagi Nos hizo la especial con un zoom Bien Uy, casi se nos va Uy, otra clavada de Rocagua Ya metió como 6 Uy Ah, el 8 Uy, pensé que era Rocagua Rocagua ya tiene 4 faltas No puedo hacer más faltas con Rocagua Si no, lo van a expulsar Uy, y Akagi también Tiene No, Akagi no tiene 4 Tiene 3 Nooo, bien Bien, lo recuperamos Nuestra oportunidad de explayarnos Vamos 2 Ah, Sensei le va a grabar Tiro sencillo de Hanamichi Sakura Y al final mejor jugar del equipo de Hanamichi Guarda con Sendo Bien Ya estamos a 7 puntos de diferencia Podemos pasarlo a 100 Vamos Hanamichi No Hanamichi Si Puta madre Guarda Bien Nos recuperamos Dale Morocho Y se viene Rocagua Noo, Hanamichi Con Amagi y todo Puta madre Ah, se viene la especial Mirá Ya falta poquito Así que vamos a hacer unos pasos De Hanamichi Si Buenísimo 101 a 92 9 puntos de diferencia No quiero decir que te ha terminado el partido Obviamente Pero Ya es una diferencia Bastante Bueno, bastante considerable no Pero Un poquito considerable Vamos Rocagua Vamos Rocagua 103 a 94 A falta de 10 minutos Triple Bien Bien Es el momento de Yohoku En el partido Podemos explayarnos A más de 10 puntos de diferencia Vamos Cuatro ojos Cubre Bien Ah, casi Guardá Bien La recuperamos Oh No Bien Vamos Gorila Capitán Akagi Cuatro Ojos Bien, con amag y todo Recompramos un rebote Hanamichi Bien Un rebote, dos puntos Seguimos adelantando Parece que ya no lo va a poner a remontar más Uh, me amagó un triple ahí Vamos Hanamichi, cuidado Este me lo va a sacar Vamos Capitán ¡Es tu momento! ¡No Capitán! Paule defensivo al número 5 El número 5 de... Coburen, cuatro ojos No, no había nadie Parra Ah, te siento Se empujó Vamos morochito Cobure Amagando No, le rojo Ure Ahí va el morochito Morochito también le va a pifiar parece Le pifió el morocho Y va de vuelta Que por... Hanamichi también Tiro sencillo Todavía que le pifie también No, loco Hanamichi recupera Pará Kagi A Kagi intenta No tiros Ahí está Ahí está Ahí viene el capitán Siete puntos de diferencia Rocagua que quería sacarla Guarda Rebote ¡Bien! ¡Bien! Va a ser la Rocagua ¡El Joder Estrella! ¡Hanamichi! Vamos a cargar la barra Así podemos hacerla especial Y... Y... A ver con quien... ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Ah! Falta... De ello ¿Con quién puedo hacerla especial? Voy a hacerla con Rocagua ¡El Joder! ¡Joder! usted va a comer ¡Bien! ¡Nueve puntos de diferencia! ¡Bien! ¡Nueve puntos de diferencia! ¡Bien! ¡Guarda! ¡Uh! ¡Me amagó! ¡Como el mejor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Morucho! ¡Bien! Agua, sin faltas, sin faltas porque te vas a ir de la cancha Vamos, Hanamichi Todavía queda tiempo, 6 minutos El Capitán Akagis, nos hicieron falta A ver, vamos a ir con el jugador estrella No, están tan cansados, están errando todos Dale, Hanamichi Bien, Hanamichi El jugador número 1, y hace la individual Y entró No entró, que forro que sos, Hanamichi Bien, Hanamichi Eh, pidieron tiempo extra, yo no fui ese ¿Está con ella? Tiempo extra, vamos a ver Unos cambios No, mejor No, mejor Así estamos bien Sigamos Pidieron tiempo, tiempo Están cansadísimos Miren, están errando Dale, la vas a rob, la vas a rob Eh, loco, jueguen bien Ahí vamos Ya estamos cerca de hacer la especial de vuelta Ay, tenemos que hacer la barra, no sé por qué lo tiré Dale, morocho Guarda, guarda, que si nos hacen un punto se nos baja la barra Bien Bien, listo Acá se viene la especial de Hanamichi 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 Sakuragi Oh, del Capitán Gorilla No, no, vamos a hacer el morochito Mio, normal Así ya todos usaban la especial Hanamichi El Capitán Akagi Kogure Y Rukawa El que no lo usó es el amigo, el amigo chino que quedó en avance Bien, ya estamos Uh, me detraje dos segundos Uh, me vacunó Sigamos Estamos a once puntos de vuelta Bien Bien, eh Ese punto me encantó Guarda Dale Ah, Foul Ya tengo tres faldas con Kogure Y encima le dan tiro libre Haciendo Tres faldas con Kogure Cuatro con... No Tres con Akagi Y cuatro con Rukawa Termino con el morochito Vamos Kogure Bien No, bueno, ahora tengo tres con el morochito Eh, otra vez tiro libre viejo Voy a hacer un magrito Lo peo Le peo, le peo, le peo, le peo, le peo, le peo Iba Rukawa A ver Hanamichi, hace el individual No, Akagi, Konamage Bien Iba Hanamichi Bien, recompramos otra vez el rebote Y Hanamichi otra vez Vamos, vamos El capitán Akagi Da Guarda Dale No Eh, que hacen Era de esperarse Vamos a caí Abajo a trojos, el morocho Rukawa Si, encima le sacamos la barra Estaba llena para hacer un especial Guarda Le pegó una trompada No, otro tiro libre Me está jodiendo Le pijó, le pijó, le pijó, le pijó Le pijó Bien Ya estamos 123 a 113 10 puntos de diferencia Nooo Bien, Rukawa Bien Guarda Guarda, Akagi, que tenés 3 faltas Bueno, vos ya terminas, que te echen No pasa nada Guarda .. Bien BIEEEEN Cuatro ojos Que es qué paso, loco Me...me...me emociona Dale, morocho El Gorila El capitán Akagi ¡Cobre! ¡Viene Roca Guada! ¡Bien! Ya casi tengo la barra 127, 113 ¡Bien! ¡Bien! Otra especial se viene ¡No! ¡Me la sacó justo! ¡Me sacó toda la barra! ¡Que hijo de tuta! ¡Gan a 1000! ¡Bien! Otra falta del 8 creo ¡Ya lleva como 10 faltas! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos Karamichi! ¡Con Amagi y todo! ¡No! ¡Yo sabía que le iba a picar! ¡Ah! ¡Tengo la fusión! ¡Se viene! ¡Bum! ¡Bum! 129, 113 35 segundos de partido Ya la tenemos re ganada También que hagan una canasta de 20 puntos ¡Guardá! ¡No! ¡Listo! ¡Bien! ¡Ese pase para atrás! ¡Vamos! ¡Vamos Morochito! ¡No da tiempo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Se terminó con una canasta de 3 puntos sobre el obra de Hanamichi! ¡1! ¡3 puntos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cómo entró! ¡No! 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 ¡Embocaba un tiro de 2 metros de largo! ¡Y! ¡Embocó un triple! ¡Qué grande Hanamichi! ¡No! Y bueno, esta fue la primera parte del gameplay del Story Mode del Slam Dunk SD Hit Up Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal si les gustó ¡Chao! ¡Gracias por mirar!